Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando, esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando, esa es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entre abierta Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entre abierta Música Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando, esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando, esa es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entre abierta Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entre abierta Música Te llevaste toda mi vida La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te dormías entre sus brazos Mientras mis hijos y nuestra casa te esperan Música Te llevaste toda mi vida La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te dormías entre sus brazos Mientras mis hijos y nuestra casa te esperan Música 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 Música